La semilla de Paquimé es una exposición presentada por Elisado sobre arquitectura y diseño. Aquí está una muestra de la cerámica de las famosas ollas de Matortis y del área de Casadrandes y de Paquimé. Ya sabemos que un icono de este tipo de artesanía, de alta especialización es Juan Quesada Celado. Famoso entorno. Aquí vienen sus seguidores, sus hijos, Carmen Quesada. Esta es una de las ollas más representativas, más conocidas de esta cerámica de Juan Matta Ortiz. Iniciada por Juan Quesada Celado. Juan Quesada Celado. Estas son las muestras físicas. Una belleza. Esta garra. Es una belleza sin igual. Definor en la textura y en los dibujos. Vengan a la muestra semilla de las conferencias que va a presentar Elisado sobre alta especialización de arquitectura y diseño. Y de paso pues aprovechan a disfrutar de esta expresión artística artesanal de gran especialización y de gran importancia para Chihuahua como es la cerámica de Matta Ortiz. Vean ustedes la finura de los dibujos, de los objetos, de las joyas, de los jarrones. Desde el Museo Semilla de la ciudad de Chihuahua, para Cambio 21 Televisión, con Adolfo Carrillo.